Vamos a comenzar el programa con la huelga que estalló en Los Ángeles. Se trata de una huelga de trabajadores del Distrito Escolar Unificado, precisamente de esta ciudad, dejando a más de 400 mil estudiantes sin clases. Y aunque las negociaciones están ya en la mesa, el sindicato no está contento con las opciones que hasta el momento han sido presentadas por el distrito. Vámonos con Jorge Miramontes, que está acompañándolos y nos tiene detalles. Así es, hablamos del segundo distrito escolar más grande del país. Son más de 30 mil trabajadores del servicio del Distrito Escolar de Los Ángeles quienes fueron a huelga. Hablamos de conductores de autobuses escolares, asistentes de maestros y trabajadores de cafeterías, entre otros, que exigen mejoras a sus condiciones laborales. Aseguran que su necesidad es más grande que la mojada que se dieron al salir a protestar. Se ve, se siente. El sindicato dice que muchos de sus trabajadores están ganando salarios de miseria de 25 mil dólares por año. Muchos de los que hoy están en huelga cuentan con dos trabajos para poder sobrevivir. También necesitamos aumento porque con 25 mil al año no nos alcanza. Y entonces, ojalá que el señor tome conciencia en esto. Desde el 2020, los empleados del servicio del Distrito Escolar de Los Ángeles han estado trabajando sin contrato. El fin de semana se rompieron las negociaciones y el sindicato declaró la huelga por tres días. La local 99 que representa a los 30 mil empleados del servicio del Distrito Escolar exigen un incremento salarial del 30%. El Distrito Angelino asegura que está dispuesto a un aumento del 23% y un bono del 3% y expandir sus beneficios médicos. Es un paquete muy convincente. ¿Y por qué? Porque es necesario. Estos empleados han estado históricamente con sueldos muy bajos. El sindicato de maestros también se unió en solidaridad con la causa, lo que llevó a más de mil escuelas del distrito a cerrar sus puertas. Le estamos dando a cada familia, es por cada estudiante. Mientras tanto, están ofreciendo comida para familias de bajos recursos que se apoyan en los alimentos que reciben sus hijos en las escuelas. Pues nos afecta porque los niños necesitamos que aprendan, nos dieron paquetes y todo, pero nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo como que ellos estén en la escuela con una persona que les esté enseñando. El sindicato informó que por el momento están tratando de llegar a un arreglo a nivel estatal mediante un negociador neutro. Por su parte, el sindicato de maestros dice que están dispuestos a volver a la mesa de negociaciones. Es el reporte desde Los Ángeles, California. Soy Jorge Miramontes. Regreso contigo, Jessica, al estudio. Gracias, Jorge, por estar ahí con nuestra gente, obviamente que está exigiendo diferentes cosas. Y ojalá y pronto puedan llegar a un acuerdo entre el distrito y obviamente el sindicato de maestros. Vamos a estar muy atentos. Gracias. 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 Gracias.